Estudiar en el exterior, un lujo que muchos ansían y pocos pueden alcanzar, hasta que aparece una oferta al alcance de su bolsillo, como una beca. ¿Cómo te imaginabas ahí en Rusia? Me daba mucho miedo estar allá solita, pero pues era muy emocionante estar a las paquetillas, como el frío, el calor, la gente. Compré estos abrigos, estas chaquetas. Una inversión aparentemente económica que puede salirle muy cara. Nosotros pagamos la cantidad de 2.000 dólares por él, y pues eso cubría las pruebas, la estadía de 10 días, la alimentación, el transporte. ¿Pero está seguro de lo que pasa una vez llega al destino? No tienen convenio, no hay nada pago, yo no tengo plata para pagar, me van a deportar si no pago. En Colombia hay empresas que estarían ofreciendo falsas opciones de formación en el exterior, que resultan una pérdida de tiempo y dinero. ¿Y cuánto hasta la fecha ha pagado? Uy, hasta el momento he pagado con voy como en 67 millones. ¿Y todavía le falta la mitad de la carrera? Claro, la mitad de la carrera. E incluso son una pesadilla muy lejos de casa. Que tú estés en clase y van y te saquen para cobrar, eso es incómodo. Llegué acá a Colombia decepcionado, desmotivado, llegué mal. Buenas noches. Séptimo día, ha estado recibiendo cada vez más denuncias contra personas que se estarían aprovechando de los sueños de estudiantes y deportistas. Son personas que ofrecen servicios de formación, a veces hasta con becas, y que terminan siendo viajes frustrados o muy diferentes a los que se les ofreció inicialmente. A continuación conocerán a un grupo de jóvenes que metió en una maleta sus ilusiones y sus ahorros para estudiar en Rusia. Lucía Benavente investigó quiénes estarían detrás de estos sueños frustrados. Los abrigos sin estrenar de Juliana Hernández acumulan polvo en su armario. Compré estos abrigos porque ya hace bastante frío, estas chaquetas y pues estas botas. La maleta, también nueva, se esconde bajo la cama. Prefiero no verla, tenerla guardadita. Porque verla, para esta estudiante bogotana de 20 años, significa recordar ese viaje frustrado a 11.000 kilómetros de su hogar. Juliana debería estar ahora mismo estudiando tercer semestre de economía en Rostov. Una ciudad de unos 30.000 habitantes, ubicada en el suroccidente de Rusia. ¿Cómo te imaginabas ahí en Rusia? Me daba mucho miedo estar allá solita, pero pues era muy emocionante estar a las facultades como el frío, el calor, la gente, vivir sola, tener que cocinar, todo sola, pues era bastante emocionante para mí. Eso fue más o menos como entre julio y agosto del 2016. La idea de estudiar en el extranjero surgió poco antes de cumplir los 18. Su madre, Adriana Casanova. Este es el acuerdo. Estaba estudiando y estaba viendo las posibilidades de qué era lo que quería estudiar o dónde quería estudiar. Me trataba de convencer con el tema económico de que es más barato que en otro lado. Una estadía de cinco años organizada por una empresa en Colombia de nombre Codex. Codex, que es una empresa que ofrece estudios en el exterior. Su representante legal se llama Claudia Gámez. La empresa, registrada desde el 2001 como una entidad sin ánimo de lucro, ofrecía un paquete completo. El primer año de ruso costaba más o menos tres millones de pesos. Y al pasar ese examen automáticamente le ofrecía a uno el cupo en la universidad. Una vez Juliana obtuviera el cupo, pagaría directamente a la universidad el costo de cada semestre, que también era de tres millones de pesos. En cuanto a la estadía... Ella te ofrecía que te iba a conseguir la residencia estudiantil y que en la habitación te la iban a dar con todo, ¿no? Era muy barato. La renta de la habitación, comiera, se transportara, bueno, todo, eran 600.000 pesos. Es decir, Codex garantizaba como intermediaria una serie de descuentos que facilitaba a los estudiantes en Colombia a formarse en Rusia. Lo único que Juliana debía consignar a Codex para obtener todos estos beneficios, incluido el trámite de la visa, era el costo del tiquete de avión. En noviembre de 2016, Adriana consignó cerca de 7 millones de pesos por el servicio. Yo la verdad me emocioné. Pues, o sea, fue como la oportunidad de salir, de independizarme, de ir a estudiar en otro lado, de poder conocer. Pero mandar a Juliana a más de 11.000 kilómetros de distancia de casa con apenas 18 años no era una decisión fácil. Así que Adriana averiguó algo más sobre la empresa. ¿Qué convenios decía Codex que tenía? Con el Ministerio de Defensa, la embajada rusa. Además de esos convenios... Ellos nos decían que ellos tienen un representante en Rusia. Al cual podían acudir siempre que tuvieran algún inconveniente, según Codex. Algo que también daba tranquilidad a madre e hija, es que Sebastián Umaña, este estudiante de 22 años y amigo de Juliana, se había matriculado con Codex unos meses antes, a comienzos de 2016. En su caso, los estudios en la Universidad de Rostov serían totalmente gratis. Ellos fueron a la universidad y solamente yo firmé el contrato y yo tenía que pagar lo que eran los pasajes y la preparatoria, que es el curso de Rus. En total, Sebastián entregó a Codex de 10 millones de pesos a comienzos de ese año. A cambio, se garantizaba su tiquete, el curso de un año en ruso y los cuatro años de estudio en psicología. Estudiar en el extranjero era una realidad para él. ¿Quién no quiere esas oportunidades? En septiembre de 2016, Sebastián voló desde Bogotá hacia Moscú. A mí me dio bastante tranquilidad. También David Santiago Capera viajó a Rostov ese año y hoy sigue viviendo allí. Yo ya me habían dicho que me iban a dar una beca para estudiar en la universidad. Al igual que a Sebastián, Claudia Gámez, desde Codex, le dijo que sus estudios universitarios en Rusia eran gratis. Correos electrónicos. Mari, mamá de David Santiago. La beca iniciaba después de un año de que el muchacho estudiara ruso. Este es mi hogar, aquí es donde yo durmo. Entre los años 2016 y 2017, tanto David como Sebastián estudiaron su año de ruso, el curso que habían pagado desde Colombia a Codex. Una vez finalizado, según esta empresa estudiarían totalmente gratis en la universidad de Rostov, Sebastián Psicología y David Santiago Hotelería y Turismo. Pasó un año. En el 2017, mientras Sebastián y David ya en Rusia estaban a punto de matricularse en la universidad, Juliana preparaba sus maletas para viajar a Rostov a finales de agosto de ese año. Me emocionaba de todo, del clima, de todo, porque pues ya Sebastián estaba ya y me decía, como está haciendo mucho frío, cómprate la ropa muy abrigada. Angie Heredia viajaría en el mismo vuelo que Juliana. Ella había consignado 5 millones de pesos por su tiquete de ida a Rusia y reservar el cupo a la universidad. Era increíble porque no todos tienen la posibilidad de estudiar fuera del país. Y estaba muy feliz, con muchas expectativas al llegar a Rusia y poder estudiar. La fecha para viajar se acercaba. Nosotros fuimos a Codex en agosto, porque ellos no mandaban ni un correo ni una llamada diciendo como ahorita el 25 de agosto es el viaje. Siempre decían, no, no sé, el viaje ya es pronto, pero nunca sabían ninguna fecha. Llegó septiembre, no nos decían nada. Y lo fueron dilatando porque nos decían que la embajada rusa no les había enviado la carta de invitación. Mientras en Bogotá Angie y Juliana con la maleta lista estaban impacientes por emprender su viaje. En Rostov, David y Sebastián, quienes habían terminado de estudiar su año de ruso, se llevaron una mala sorpresa al matricularse en la universidad. Mi hijo se presenta allí, informa que viene de parte de la fundación Codex. Esta fundación es una fundación que tiene convenio con ellos. Entonces los docentes y el personal administrativo se les hace extraño. Dicen, no, aquí no conocemos a Codex, no conocemos a Claudia. No sé de qué convenio nos habla. No había ninguna beca. Yo pensaba que había habido un problema con ella o no sé. Yo primeramente fui y solamente hablé con mi mamá, que me habían dicho en la universidad que no las conocían, que yo tenía que pagar por mi propia cuenta los semestres. El costo del semestre son tres millones de pesos. Desde ahí empiezo a llamar a Claudia, a escribirle, pero no aparecía por ningún lado. Tampoco en Rostov había nadie de Codex a quien acudir. Tanto David como Sebastián, a la espera de que Claudia Gámez solucionara esta situación, tenían permiso de asistir a las clases por parte de la universidad, pero antes de acabar el semestre tenían que pagar o serían deportados a Colombia. Sebastián me contó todo eso y yo quedé como así. Yo le dije a mi mamá, ya no me quiero ir. Tengo miedo de irme, que yo llegué allá, no tenga ni en dónde quedarme a dormir. Que no tenga ningún cupo en ese curso de ruso, no tenga ni cupo en la universidad. Obviamente eso fue como el choque, y ahora qué voy a hacer. Ante el incumplimiento de Codex con la fecha del viaje y la situación que Sebastián estaba sufriendo, Adriana y Juliana decidieron cancelar su viaje. Yo asistí a Codex y la señora me hace una carta de compromiso diciéndome que a finales del mes de junio me iba a devolver el dinero. Angie, por su parte, recibió un extraño mensaje de Codex. Tenía que prestarles para que ellos me compraran el tiquete nuevamente. Me dijeron como que después me iban a responder por este dinero que yo iba a prestar cuando yo llegara a Rusia. ¿Y de cuánto fue? Tenía que prestarles 3 millones 20 mil pesos. 3 millones de pesos adicionales a los 5 que Angie había consignado por su tiquete y sus trámites. Ella aceptó y viajó a Rusia en septiembre de 2017. A finales de ese año, Juliana en Bogotá y Angie en Rostov seguían sin saber nada de Claudia ni del dinero que Codex les debía. Por su parte, en Rusia, Sebastián y David Santiago estaban esperando la beca por la cual habían aceptado hacer el viaje. El primer semestre estaba a punto de finalizar. Claudia se comunicó con los muchachos y les dijo que la beca estaba inactiva. Sin embargo, ante la universidad, había que solucionar esa situación como fuera. Le manda la mitad del dinero a mi hijo y la otra mitad la pago yo. Entonces Claudia me dice que ella me va a devolver el dinero. Hacemos un documento donde dice que ella me va a devolver el dinero y que no se me preocupara que el segundo semestre ya se activaba la beca. También Sebastián y otros muchachos que habían viajado con Codex a Rusia con la promesa de una beca, aceptaron prestar la mitad del pago de su primer semestre. Confiaban que en el segundo este problema estuviera arreglado. Pero... Se termina el semestre, empieza el otro en enero y nada. Se puede decir que ya no había respuestas de ellos. No me respondía, los teléfonos los cambiaba, en la oficina ya me decían que estaba de viaje. Claudia, de nuevo, no respondía. Pero el tiempo seguía pasando. Sebastián y David Santiago debían tomar una decisión. O pagar ellos mismos su carrera, o volver a Colombia y perder la inversión hecha en Rusia. Sebastián decidió estar un semestre más. Pero los días pasaban, Codex no respondía y él no podía pagar. Desde la universidad rusa le insistían en el dinero. Me llamaban al celular o me buscaban, así, cosas así. ¿Qué pasaba? Que tú estés en clase y van y te saquen para cobrar, eso es incómodo. Tras pagar de su bolsillo el segundo semestre, Sebastián tomó una decisión. Yo hablé con mi mamá y que me quería devolver. Después de dos años en Rusia, uno estudiando ruso y otro psicología, y tras invertir un total de 14 millones y medio de pesos, Sebastián volvió a Colombia, a empezar de cero. Su sueño, de estudiar en el extranjero, se había esfumado. En cuanto a David Santiago, decidió terminar toda la carrera en Rusia, contando con el apoyo económico de su familia. ¿Cuánto dinero tenía presupuestado usted para los estudios de su hijo en Rusia? 20 millones inicial. ¿Y hasta la fecha cuánto ha desembolsado? 67. Durante estos dos años, también Angie ha estado reclamando a Claudia Gámez los 3 millones de pesos que prestó a Códex antes de viajar, así como Juliana y Adriana, quienes invirtieron cerca de 7 millones de pesos por un viaje que se canceló. Pero Claudia no ha cumplido tampoco con ellas y les ha dejado una grave afectación económica. Me rompieron todas las ilusiones que yo tenía de ir allá porque Códex salió con un chorro de bajos. Séptimo día pudo verificar que la empresa de Claudia Gámez, Códex, no cuenta con ningún convenio, ni con el Ministerio de Defensa, ni tampoco con la Embajada de Rusia en Colombia, a pesar de que ella así lo asegura, incluso en su página web. Además de los casos de Angie, Juliana, David Santiago y Sebastián, Séptimo día supo que hay más estudiantes que están descontentos con Códex y que incluso la han demandado ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendente Delegada para la Protección del Consumidor es María Carolina Corcione. Hemos recibido desde el 2018 a la fecha cuatro demandas. Dos de ellas, el juez ya tomó una decisión condenando a la empresa a pagar, a devolver los dineros que invirtieron las familias. Y hay dos demandas que aún están en curso. Pero Códex no solo tiene esta deuda pendiente. También desde la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bogotá la están buscando. Andrea Roballo es la directora distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas Sin Ánimo de Lucro. Desde el año 2016 no ha reportado la información contable y financiera. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de que la empresa no reporte esta información? Nosotros iniciamos el proceso administrativo sancionatorio y puede culminar con la orden de disolución y liquidación de esta entidad. Clientes y autoridades buscan a Claudia Gámez, pero según ellos, ella no responde. Sin embargo, Códex continúa funcionando como se muestra en esta grabación, hecha hace unas semanas, en agosto de 2019. Escuchan a Claudia Gámez. Estamos enfocados con Rusia porque es el país con el que tenemos 18 años de experiencia. Se interna en nuestra página web y ahí se dieron cuenta de que además de las alianzas que tenemos con empresas y universidades en Colombia, también manejamos con Rusia un promedio de 16 universidades. De acuerdo a la carrera escogida, nosotros como que lo orientamos. Y ella hace como si nada, viaja, se casa, hace todo lo que quiera con su plata y nosotros acá, sufriendo. Desde el séptimo día, nos comunicamos con Claudia Gámez, de Códex, para preguntarle sobre estos señalamientos. ¿Qué responderá? Estos jóvenes siguen a la espera de que Claudia resuelva su situación. Más adelante, sabrán cómo respondió a nuestro programa. Además, conocerán otra historia que se relaciona con un club deportivo panameño de primera división. A partir de este momento, pueden opinar con el hashtag numeral sueños frustrados. Dejé allá todo tirado y me olvido. Llegué acá a Colombia decepcionado, desmotivado. Llegué mal. Es el sueño de cualquier joven futbolista. Ser seleccionado por un club profesional. Entrenar con sus jugadores y posicionarse como candidato para ese equipo, ya sea en Colombia o en el exterior. De hecho, es habitual que clubes en todo el mundo cuenten con intermediarios que se encargan de reclutar a destacados jugadores en otros países. No son nuevas las denuncias sobre falsas promesas a jóvenes deportistas para formar parte de clubes de fútbol en el exterior, que al final resultan en la pérdida de grandes sumas de dinero para ellos y sus padres. Pero eso no es todo. Hay familias que afirman que fueron engañadas para llevar a sus hijos a otro país no solo por un cazatalentos, sino también por el club que él dice representar. Así continúa la investigación de Lucía Manaventi. Buscar opciones en el exterior para crecer profesionalmente es cada vez más común entre los jóvenes colombianos. El problema es que hay un riesgo de caer en manos de una empresa o fundación que no cumpla con lo prometido. Como sucede con algunos clientes de Claudia Gámez en Codex. Ella responda desde la cara y que haga lo que tenga que hacer para remediar tanta gente que está afectada. El riesgo de ser víctima de un posible engaño no solamente está en los jóvenes que quieren estudiar, también está en quienes aspiran a ser futbolistas profesionales a través de clubes que ofrecen este tipo de oportunidades. Nos dijeron a nosotros que eran una prueba de selección para escoger los mejores jugadores. Como Michael Torres, cuya pasión está en la cancha. Vivo para el fútbol, me encanta mirar partidos, es mi hobby. Al igual que miles de jóvenes de su edad, Michael tiene un sueño que muy pocos alcanzan, dedicarse al fútbol profesional. Pero un día creyó haberlo conseguido. Era octubre de 2017. Michael estaba entrenando con su club Diablos Rojos en Bogotá. Su entrenador, Víctor Rodríguez, acababa de conocer a este hombre, Mario Andrés López. Él se acercó a presentarme a su proyecto de la Panamá Cup, que fue como inició todo el proceso de llevarle jugadores hacia Panamá con miras de profesionalización. El equipo se llamaba Árabe Unido. ¿Qué vínculo decía tener Mario Andrés con el equipo en Panamá? Él era el representante legal de Árabes Unidos Colombia. Mario Andrés López, junto con su socio Fabián Benítez, decían representar la filial de un club panameño en Colombia. A pesar de que Panamá no se destaca por el fútbol, el Club Deportivo Árabe Unido de Colón es el equipo más conocido en este país. Realizar las pruebas en este club Costó 2.200 dólares cada uno. Consistía en estar 15 días en Panamá entrenando allá con el equipo profesional y con la reserva. El entrenador del turno decidía cuál era el jugador que se iba a quedar o cuáles jugadores se iban a quedar en el fútbol panameño. Esa era nuestra gran ilusión. Yamile Calderón es la madre de Michael. Ellos tenían que hacer un ciclo de tres pruebas. Inicialmente pagué 4.000 dólares porque viajaron mis dos hijos. Los padres de Michael y Julián David entregaron el dinero a Mario Andrés López y su socio Fabián Benítez. Directamente Mario era el que administraba, pero pues él decía que era un copago para el club. Es decir, el club en Panamá recibía parte del dinero que los muchachos entregaban. Para mis papás fue duro. Esa inversión fue demasiado dura porque ellos tuvieron que hacer préstamos y pedir y las cesantías del trabajo y fueron muchos problemas para la plata. Gerson Vidales también les entregó 2.000 dólares a los representantes de la filial. El que jugara mejor ahí era el que quedaba seleccionado. El Club Deportivo Árabe Unido estaba presidido en ese momento por Pedro Gordón, quien firmó y renovó la filial en Colombia con Mario Andrés López a comienzos de este año. Él, además, es vicepresidente de la Federación Panameña de Fútbol y uno de los directivos que recibió a Michael en su llegada a Panamá en enero de 2018. Allá llegamos al estadio de Livaldes, donde entrena el equipo profesional y los directivos de ellos nos dieron una bienvenida. Las primeras pruebas fueron entrenamientos, toda pretemporada. El profesor siempre nos hacía énfasis en que si nos estaban mirando. Después de dos semanas... Hice las cosas bien y dijeron que había quedado preseleccionado yo, entre todos los que viajamos. Su hermano Julián David y Gerson no superaron la prueba, pero según ellos, había merecido la pena intentarlo. Mientras tanto, Michael... Y que él tenía que viajar a mitad de junio a presentar el segundo ciclo de pruebas. Él nos contaba que si pasábamos al segundo ciclo, no había que pagar nada. El equipo ya directamente pagaba. Pero en realidad no fue gratis. Mario les dijo que debían consignarle otra cantidad. Nos tocó pagar 800 dólares para ir. En junio de 2018, seis meses después de la primera prueba y tras pagar los 800 dólares, Michael viajaba de nuevo a Panamá. El mismo ciclo. Entrenamientos con el club, con la reserva, 15 días también. Cuando nos estábamos regresando, en el aeropuerto lo llamaron a él y le dijeron que había pasado solo un jugado. Según Michael, Mario le informó que estaba a punto de completar su ciclo. Debía asistir a la tercera y última prueba. Según él... Nosotros no nos teníamos que pagar nada, sino el equipo le mandaba todo. Pero al igual que para la segunda prueba, surgió otro imprevisto. Nos dijo que nos tocaba volver a pagar 2.200 dólares. Es decir, le tenían que entregar más de 6 millones de pesos que se sumaban a los 15 millones que ya se habían invertido. Pero Mario Andrés López... Comenzaba con el mismo, si diría que tiene que ir, porque si no se pierde todo lo que hemos hecho. Reunimos todo el dinero que nos pedía, prestado todo, pues para que mi hijo fuera y cumpliera su ilusión. Ya era la fase final para firmar el contrato. Michael viajó por tercera vez a Panamá, en enero de este año, con la promesa, según él, de firmar contrato con el Club Árabe Unido de Colón, donde estaría tres meses. A las dos semanas de haber llegado... Ya me iban apartando. Iban a jugar y me dejaban ahí sentado, estirando, o me apartaban, me decían que me fuera para el gimnasio, con otros jugadores, los que no iban a tener en cuenta. ¿Y eso quién te lo decía? ¿El mismo entrenador? Sí, el mismo entrenador. Hablé con ellos porque se me hizo raro que me apartaran. Y él me contaba que yo estaba ahí de pasadilla, porque el equipo nunca me había tenido en cuenta. Michael, todavía en Panamá, llamó a Mario. Él me dijo, no, ¿qué es el chino? Y yo le busco oportunidades en otros equipos acá en Panamá. Pero Michael ya no confiaba en él. No me estaba ahora, completamente. Según Michael, Mario había recibido 7 mil dólares de él y su hermano para hacer unas pruebas que, según el club, no existían. ¿Cómo reaccionaste al enterarte? Dejé allá todo tirado y me volví. Llegué acá a Colombia decepcionado, desmotivado. Llegué mal. No fue nada fácil porque nosotros también teníamos la ilusión y pues creíamos que el sueño que mi hijo tenía se estaba acercando, pero pues no. Un sueño muy costoso por el que Mario Andrés López, según Yamile, no respondía ni iba a devolver el dinero. ¿Qué sospechan en ese momento? Que ya era solo sacar plata a los muchachos con pretensiones de que solo viajaran a pasear. Que no existía ningún compromiso de que el muchacho se quedara a hacer pruebas, que no existían contratos de 1.100 dólares, que era lo que nos decía que le iban a pagar a un jugador. Comenzaron a averiguar sobre la filial que Mario Andrés López y Fabián Benítez decían tener en Colombia y descubrieron algo. El proceso acá en Colombia dice que la escuela tiene que recibir un aval y el club tiene que recibir un reconocimiento deportivo y ese club no los tiene ninguno de los dos. Si no, eso no pertenece al Sistema Nacional del Deporte, la ley 180 de ayuno. Naval, requerido por ley, como explica el director de Coldeportes y ministro designado del deporte, Ernesto Lucena. Lo que se pide de esa filial es que se registre ante el municipio donde va a albergar su escuela. En este caso, si es Bogotá, ante el líder Edei, por supuesto ante la alcaldía de Bogotá. Permiso con el que el club de Mario Andrés López y Fabio Benítez no cuentan en este momento, ni como filial del Árabe Unido, ni como club independiente. Según el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Carlos González Puche, situaciones como la que sufrió Michael suceden... Muchísimo. La verdad, nosotros como asociación hemos tenido que apoyar el reintegro de futbolistas que en el exterior han tenido pésimas situaciones. Lo más común y lo más frecuente son las pruebas. Los llevan y los ponen unos días hotel, los ponen a entrenar, pero jamás una prueba formal con el club en ninguna de sus divisiones menores. Michael dudaba si realmente existía un vínculo entre Mario Andrés López y Fabián Benítez con el club en Panamá. Pero el señor López aseguró a este programa fuera de cámara que sí existía ese contrato como filial. Si nos van a aceptar alguna entrevistada... Desde el séptimo día abordamos a Mario Andrés López y Fabián Benítez. No van a hacer la aclaración ni van a explicar nada a los muchachos. El equipo de séptimo día se comunicó con el señor Mario Andrés López y su socio Fabián Benítez para aclarar esta situación de la que son señalados por parte de los jugadores. Sin embargo, nos dijeron que no querían dar su testimonio para este programa. Días después enviaron un comunicado a este programa donde mantienen que las pruebas sí existieron y que la filial Colombia le ha subsidiado los viajes de algunos jugadores hasta en un 60% con el propósito de apoyarlos y con el único interés de buscar una oportunidad deportiva en el fútbol para los jugadores. En cuanto al caso de Michael, dicen que en el mes de enero de 2019 el jugador expresa a la filial la intención de seguir buscando una oportunidad de ir por más tiempo a probarse al club. La filial informa el propósito al club y el jugador viaja por tres meses. Sin embargo, según Michael... Ya era la fase final para firmar el contrato. Y pues fuera un jugador profesional. Mientras tanto, los jugadores sospechan que el presunto engaño sería responsabilidad tanto de estos dos hombres como del Club Árabe Unido de Colón en Panamá. La verdad, ellos sabían algo. Yo sospecho que hubo un arreglo entre Andrés y algún directivo del Deportivo Árabe Unido en Panamá. Séptimo día se comunicó con el club y habló con el expresidente del mismo, Pedro Gordón, quien niega el vínculo con Mario Andrés López y Fabián Benítez. Esto fue lo que textualmente nos dijo. Nosotros no tenemos nada, no tenemos acciones, no tenemos relación comercial, no tenemos nada, o sea, no tenemos nada con ellos. Desde febrero de 2019, el Club Deportivo Árabe Unido tiene un nuevo presidente, el señor Elías Atencio. También hablamos con él, quien asegura que no se han hecho pruebas con la filial en Bogotá con los jugadores colombianos con la pretensión de que hicieran parte del club en Panamá. Era un acuerdo que hiciéramos un torneo entre clubes y así poder foguearse acá. Nunca en ningún momento se le dijo a él que él podía traer jugadores a Panamá y ponerlos en el club para jugar. A pesar de que Mario López y Fabián Benítez aseguran tener pruebas de que sí existe ese vínculo, como muestra esta publicación de enero de 2019 en Twitter, y que los jugadores aseguran que el club siempre les habló de esas pruebas. Los directivos de ellos nos dieron una bienvenida, nos dijeron a nosotros que eran una prueba de selección a escoger los mejores jugadores. Este programa solicitó una entrevista formal con el club panameño, pero sus directivas declinaron dar su testimonio en cámara. Al final, ni el club ni la filial en Bogotá responden por la inversión hecha por jugadores como Michael o Gerson, que hoy en día sienten que son víctimas de unas pruebas falsas organizadas tanto por el club en Panamá como su filial en Bogotá. Jugar con los sueños de los jugadores es duro y además de lucrarse indebidamente, es algo de avaricia, es muy ambicioso y tumbó a muchas personas. Que eso no está bien, que engañen a la gente con un sueño que tienen ellos, que así como fui yo el engañado, puede haber uno de la familia de él que lo engañe. Son varios los jóvenes colombianos que han hablado fuera de cámara con Séptimo Día y asistieron a las supuestas pruebas en Panamá. Todos ellos se sienten estafados. Cuando regresemos conocerán el caso de unos profesionales que perdieron millones de pesos cuando querían hacer un máster en Cuba. Ella sabiendo la situación por la que yo pasaba para pagar esa maestría, no le importó. No le importó verme vender mis cosas, simplemente le importaba su dinero y que le pagaran y que le pagaran. No solo jóvenes y deportistas sueñan con formarse en el exterior, también hay adultos que buscan especializarse en las mejores universidades del mundo. Hace poco, un grupo de profesionales de Bucaramanga que querían hacer una maestría en Cuba, confiaron en una fundación que les ofreció la posibilidad de lograr este sueño. Ahora conocerán su dramática historia. Además, sabrán cómo responde Claudia Gámez, representante legal de Codex, señalada por un grupo de jóvenes de incumplir con unas promesas para estudiar en Rusia. Perder uno el tiempo, la plata y pues la ilusión de tener un cartón de maestría de esa universidad, o sea, fue como un maldado de agua fría. Paola Barbosa dice que es víctima de una estafa. Esta profesional en actividad física y deportes de 36 años entregó en el 2015 sus pocos ahorros a una fundación de Bucaramanga, su ciudad de nombre FEDIC. Fundación para el Desarrollo del Deporte, la Recreación y la Cultura. Cuya representante legal es esta mujer. Daisy Janet Cárdenas, porque efectivamente no ha pagado. Sergio Tapias, entrenador de fútbol, también se interesó en la oferta, ya que la maestría era en una prestigiosa universidad de Cuba. La Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, Manuel Fajardo. En una de las más prestigiosas universidades de La Habana, pues me llamó la atención eso, que era lo que yo soñaba estudiar. Sergio renunció a su trabajo para poder dedicarse a este gran sueño. Ser formador, entrenador de grupos deportivos, sí, especializarnos en esa rama deportiva. Y poder buscar después un mejor trabajo. Otoniel Gómez, también bumangués y entrenador personal, escuchó hablar sobre la propuesta y le pareció que tenía un precio asequible. El total fueron 17 millones 640 mil pesos. Ese dinero o esa cifra, ¿qué incluía? El total de la matrícula de la maestría, los vuelos de ida y vuelta, traslados internos, alimentación, hospedaje. Y por supuesto, el cartón. La convocatoria ofrecía lo que eran los cuatro módulos en la universidad. Que se realizarían en La Habana y en Bucaramanga, bajo la coordinación de este docente cubano, Manuel Copello. A través de esa fundación ella hizo un convenio con nuestro centro de estudios. La inscripción exigía un pago y podrían ir pagando por cuotas. Y al final, ante hacer la defensa de la tesis, que es el último acto, había que haber ya vencido el pago total de la maestría. La universidad cobraba a la fundación 12 millones de pesos por alumno. Daisy Cárdenas consignó la cuota de inscripción de los 12 estudiantes a Cuba Deportes, la entidad que administra el dinero de la universidad, Manuel Fajardo. Pagada la inscripción, los estudiantes podían ingresar a las aulas en La Habana. Su sueño parecía volverse realidad. Experiencia espectacular, el convivir, el ser un cubano más. Otoniel y Sergio viajaban con 10 estudiantes más, entre ellos José Javier Cáceres, también de Bucaramanga. Mi vida ha sido 100% de actividad física y me metí en eso, con esa intención de mejorar mi estatus económico, que es lo que uno, y llevar una vida pues bien, o sea, que uno se la merece. ¡Quieto! ¡Baja! A finales de 2014 y comienzos del 2015, los estudiantes viajaron de nuevo a La Habana para hacer el segundo módulo. En Cuba, todo había funcionado sin problemas, pero aún estaban a mitad de camino para conseguir su anhelado cartón. Había que regresar a Colombia y completar la maestría. A mediados de 2015 desarrollaron el tercer módulo en las unidades tecnológicas de Santander en Bucaramanga, pero ahí empezaron los inconvenientes. Y nosotros llegamos a clase a salones, que resulta que cuando íbamos a iniciar, entonces nos sacábamos, nos íbamos para otro salón, llegamos a otro salón, y lo mismo, no es que nosotros tenemos clase en este salón. Tanto fue así, que terminamos viendo clases en el apartamento de Daisy. Ahí en la sala, unos en la silla del comedor, otros ahí en el sofá, y viendo las clases en un computador portátil. Con la sospecha de que algo no estaba bien, terminaron su tercer módulo. Los estudiantes estaban muy preocupados, pero ya faltaba poco, apenas unos meses para presentar la tesis. Su sueño iba a hacerse realidad, cuando algo inesperado pasó. Le mandaba correos directamente a Daisy de cuándo es mi fecha de viaje para Cuba para sustentar mi tesis. Envíe muchos correos, me suelen que me respondieron. Paula, por su parte, recibió la llamada de una compañera que acababa de llegar a Cuba para hacer la misma maestría a través de la fundación de Daisy. Al parecer, ella también la estaba buscando. Ella me dice, Paola, hable con ella y dígale que le devuelva su dinero en la totalidad, porque ni siquiera nosotros que estamos aquí recibiendo clases estamos matriculados. Desde la Universidad Manuel Fajardo, les informaron que ninguno de los estudiantes de la fundación FEDIC de Daisy Cárdenas tenía derecho a obtener el cartón de la maestría. La razón era que Daisy no había pagado a la universidad en Cuba gran parte del dinero. Fue un baldado de agua fría. Perder uno el tiempo, la plata y pues la ilusión de tener un cartón de maestría de esa universidad. Yo estuve a punto de perder mi apartamento, vendí mi moto que tenía en ese entonces para pagarle cierta parte del dinero que yo le debía a ella. El esfuerzo que yo hice para pagarle a esa señora el dinero que le pagué no fue tan fácil. En cuanto a Daisy, a quien estuvieron llamando, escribiendo correos y buscando incluso en su propia casa. Se desapareció, cerraron la oficina. A raíz de todo eso yo dejé de cancelar o de pagar las cuotas que se venían pagando mes a mes durante dos años. Me llama el abogado de FEDIC a decirme que me va a tomar acciones legales y que me va a cobrar lo que yo he dejado de pagar. Me demandan, embargan a mi co-deudor durante prácticamente también dos años. Irónicamente, Sergio y José Javier, además de otros estudiantes, debían seguir pagando a la Fundación de Daisy las cuotas de una maestría en Cuba en la que no estaban matriculados. Durante dos años, el co-deudor de Sergio, que era su padre, tuvo el sueldo embargado. Yo le estaba explicando que llevamos un proceso por estafa. Él decía que no le importaba eso, que él necesitara que yo le pagara lo que estaba trazado, lo que estaba pendiente. Después de esos dos años, por orden de un juez, el papá de Sergio pudo recuperar el dinero embargado, pero Sergio, hasta la fecha, no ha recuperado los 12 millones de pesos que le entregó a Daisy Cárdenas. Por su parte, José Javier, quien le dio a esta mujer más de 10 millones de pesos, da ese dinero por perdido. Ella sabiendo la situación por la que yo pasaba para pagar esa maestría, no le importó. No le importó verme vender mis cosas, simplemente le importaba su dinero y que le pagaran y que le pagaran. Oto, quien pagó de contado, dice que su inversión a Fedic fue de 23 millones. ¿Cuánto dinero calculan que recopiló en total? Alrededor de los 300 millones. Después de tres años, Daisy Cárdenas no ha respondido a estos estudiantes por su dinero y tampoco a la Universidad Manuel Fajardo por incumplir con lo acordado. Desde el séptimo día buscamos a Daisy Cárdenas en Bucaramanga, pero ella ya no vive donde atendió a los estudiantes en el 2015. Según los afectados, ella está viviendo en México. La llamamos, pero no atendió al teléfono. Tampoco ha atendido al llamado de la Fiscalía para hacer una conciliación. Hasta la fecha, sigue en curso una investigación en su contra, ya que podría ser requerida por las autoridades colombianas para que responda por las denuncias de sus afectados que aseguran que ella cometió una estafa masiva. Por su parte, la Universidad Manuel Fajardo en Cuba, cuando conoció esta situación... Nos envía un correo diciendo que ellos asumen que fuimos estafados, que ellos también no tenían conocimiento del incumplimiento del intermediario, que en este caso era Fedi, entonces que ellos nos reconocían el tiempo, pero que igual teníamos que pagar la totalidad de la maestría. Aunque perdieron mucho dinero, Oto y José Javier no quieren perder su sueño de sacar adelante la maestría en Cuba. En estos momentos ya tengo mi tesis para presentarla y entregarla al oponente para que la revisen y que me den una fecha de defensa. El problema está en conseguir los 12 millones de pesos para pagar el grado y para cubrir los tiquetes de ida y regreso a esa isla. Estoy sentado ahorita hablando contigo porque no he tenido el dinero para poder viajar. Una carrera contrarreloj que tiene como fecha límite diciembre de este año. El dinero que estos estudiantes invierten para cumplir sus sueños en algunas ocasiones se pierde para siempre. Así lo sienten Juliana, Angie, Sebastián y Juan David con Claudia Gámez. Solicitamos una entrevista con la señora Claudia Gámez, quien es la representante legal de Códex, pero hasta la fecha no nos ha dado respuesta para saber si quiere o no aclarar en cámara esta situación. Los estudiantes dependen ahora de las medidas que la Fiscalía o la Superintendencia de Industria y Comercio tomen contra los denunciados. Desde el programa Séptimo Día nos pusimos en comunicación con el Ministerio de Educación para saber cuál es la responsabilidad que ellos tienen sobre estas ofertas presuntamente falsas de estudiar en el exterior. Sin embargo, ellos dijeron que este tema no es de su competencia y por eso decidieron no darnos una entrevista. En cuanto al nuevo Ministerio del Deporte, existe un compromiso en poner sobre la mesa este tema de posibles fraudes de manos de clubes deportivos o de cazatalentos. Es una de las reformas que vamos a plantear de la Ley 181 del 95, específicamente en Inspección, Vigilancia y Control, y poder hacer un filtro de todas esas escuelas, cómo se están manejando los cazatalentos, los presuntos managers. Ahora Gerson sigue jugando a fútbol, pero solamente de manera recreativa. Dice que como es mayor de edad, su obligación es ayudar a sus papás a recuperar el dinero que, según él, erradamente le confió a Mario Andrés López. Michael, por su parte, sigue pensando en dedicarse al fútbol. Ser profesional, llegar a una selección en Colombia, ser uno de los mejores jugadores de acá en Colombia. En Bucaramanga, los afectados de FEDIC continúan reclamando su dinero a Daisy Cárdenas para cancelar a la Universidad Manuel Fajardo la sustentación de la tesis. Pero si uno lo pagaba todo el año, entonces eran cuatro millones. En Bogotá, Mari sigue endeudándose y pidiendo prestado a amigos y familiares para terminar de pagar la carrera de David Santiago en Rusia. Es una afectación psicológica, es una afectación monetaria. Uno lo veo como oportunidad, prepararlos para el futuro, que sean bilingües. Pero en realidad, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Él hubiera podido estudiar acá y no me pongo a gastar tres, cuatro, cinco veces de lo que no tenía que pagar, ilusionándome, ilusionando a los muchachos. Angie decidió regresar de Rusia, igual que Sebastián, quien debe empezar de cero la carrera de psicología, esta vez en Colombia. En cuanto a Juliana, ahora estudia veterinaria en Bogotá, pero no olvida que tiene debajo de su cama una maleta por estrenar, cargada de sueños frustrados. Si está interesado en explorar oportunidades en otros países, las autoridades recomiendan siempre verificar si quien ofrece el servicio tiene el aval necesario para ejercer y si existen realmente los convenios que dicen tener. Si detecta alguna irregularidad, denuncie ante las autoridades competentes. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. ¿Alguna vez ha sentido envidia o la ha despertado? La envidia le arrebató mi vida, mi alegría. Causa mucho daño, porque siempre querer tener lo que otro tiene. ¿Usted qué cree que era lo que le envidiaba a Navidad? El carismo que él tenía. De pronto que a su corta edad de 25 años, ya él tenía un apartamento, una beca. Y muchos más triunfos que un día desvanecieron. Me aparece David. El amigo dice que salió de la casa ayer a las 3 de la tarde. ¿Y por qué no aparece? Entonces me desesperé y comencé a llorar. El coronel llegó y le abrazó a mi esposa. Y le comunicó que lo habían encontrado muerto, mi hijo. Destrozado. No se encontraron otros restos. La cabeza, las manos, los pies, el tronco. El exitoso ingeniero David Chamorro era víctima de uno de los crímenes más atroces que se ha visto en los últimos años. Su amigo es el principal sospechoso. Monstruo descuartizador de paz. Es imposible que un joven con tanto talento, llenos de vida, llenos de proyectos, hubiera hecho algo tan terrible. No, no creía en ningún momento. Dicen que la envidia puede llegar a sacar lo peor del ser humano si no se sabe manejar. Y que muchas veces está más cerca de lo que uno se imagina. Si es alguien cercano, puede sentir más envidia. Como un compañero de trabajo, un familiar con el que viva muy frecuentemente. Todos los seres sociales experimentan envidia. Los adultos no lo reconocen, pero las mascotas y los niños no lo disimulan. No, es para el bebé. Es para el bebé. Soy Angélica Barrera y el próximo domingo les contaré historias en las cuales, según sus víctimas, la envidia les cambió la vida. No se las pierda a las nueve de la noche por séptimo día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí a través de mi correo electrónico cuya dirección aparece en la pantalla también. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodía.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Y no se vayan a continuación, Voz Populi TV. Y nosotros nos vemos el próximo domingo aquí, el séptimo día. ¡Suscríbete al canal!